Del 16 al 27 de septiembre se llevará a cabo en Cuenca, el noveno festival internacional de artes escénicas, escenarios del mundo. Se encuentra en nuestro estudio de Cuenca, Juan Andrade, que es el director de este noveno festival internacional de artes escénicas. Bienvenido en Boga Juan, ¿cómo está? Muchas gracias, hola a todos, un abrazo, contento de estar aquí para informarles sobre este hermoso festival que tenemos en Cuenca ya por noveno año consecutivo. Claro que sí, Juan, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿cuántos grupos participarán en esta edición? Son 16 grupos que participan en el festival, tanto en nuestra sección para público en general, que se la realiza en el Teatro Pumapungo y el Teatro Sucre y en algunas calles y plazas de la ciudad. Pues tenemos también una sección al aire libre, tenemos funciones para público en general, funciones para colegios e incluso unas extensiones en algunos cantones. Son 16 grupos, 8 nacionales y 8 extranjeros. Bueno, ¿qué países estarán presentes, Juan? Los países que están invitados son Paraguay, Chile, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, España, también de España el país vasco que vienen con dos grupos, y Ecuador con varios representantes de Quito y Cuenca. ¿Cuántas obras son, Juan? Son 18 obras en la ciudad, sí, y algunas, como digo, son también para colegios y para cantones de la SOA y tenemos una mini extensión en Loja también. ¿Qué podremos apreciar en este noveno festival? Tenemos una muestra bastante variada, digamos, vamos a poder ver algunas comedias importantísimas, como la comedia de la inauguración, más pequeños que el Guggenheim, que es una obra mexicana que fue un boom en México, ha estado ocho años en cartelera desde el 2008 cuando ganó el premio Emilio Carballido. Luego tenemos de Paraguay, Isla Piano, una obra poética en la que se ve desde el punto de vista de la mujer su papel heroico en muchas guerras de independencia y en otras gestas que a veces son historias contadas por hombres, pero acá vamos a ver una versión de la mujer. A ver, tenemos de Brasil un espectáculo de comedia del arte de la compañía Trinca Rúa que se llama Pasos, tenemos la zapatera prodigiosa que viene desde Nueva York con actores latinos, tenemos de Ecuador la obra del espectáculo de Cristo Bauman, un enemigo del pueblo, que bueno, el texto es de Ibsen, pero está también en el festival de Cuenca mismo, el Teatro de la Vuelta, el Teatro Pie, tenemos a la Compañía Nacional de Danza con dos espectáculos, en fin, una programación sumamente variada, que además más detalle la pueden ver en nuestra página de Facebook, Escenarios del Mundo, o en nuestra página web también, www.escenariosdelmundo.com. Ahí encuentran todos los detalles. Ahí están, sí, más detalles y eso. Horario, perfecto. ¿Y dónde pueden adquirir las entradas? Las entradas están en Libri Mundi, son entradas subvencionadas gracias al auspicio de algunas instituciones extranjeras y también del Ministerio de Cultura del municipio, son entradas que tienen realmente un costo simbólico, existe un sistema de abonos también para los que quieren entrar a más de un espectáculo, decía, los espectáculos se realizan en Pumapungo, en el teatro que se llamaba del Banco Central ahora Pumapungo, y en el Teatro Sucre. Las entradas a la venta en Libri Mundi del centro y del mall también. Gracias, Juan, por acompañarnos. Muchas gracias. Que les haya muy bien en este noveno festival. Les esperamos. Que estén muy bien. Los invito, amigos televidentes, a ingresar en nuestras redes sociales, porque en ellas ustedes podrán ver, pues nuevamente, todas las entrevistas que realizamos en el programa, también pueden revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es, además pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.